serie de vídeos dedicadas a btcc explicamos un poco lo que es el el chain vamos a nos centramos en el área de depositar vuestras ha recomendado aparte afiliados aparte de btcc academy noticias información blog para acción práctica vamos a ver un poquito estas páginas comunidad pues esto es lo que es noticias de btcc bien perfecto noticias de mercado eventos que tienen que ver con tanto con leche como el mercado general cripto academia fijamos que si te registras pues aquí en este momento diez mil cincuenta y cinco teter en bonus para nuevos usuarios luego preguntas frecuencias como el caícea activar el autenticator comentarios noticias y demás luego haremos un apartado de lo que es el caite a ver si es necesario o no no es necesario es recomendado como siempre en cuanto a depósitos fijaos tenemos depósito fiat este depósito fiat te piden verificar la identidad entonces para verificar la identidad si queremos depositar fiat y tienes más beneficios es algo tan sencillo como esto eres no soy residente norteamericano estás en españa permiso de construir de silencia de identidad además para depositar en fiat se pide caicet para depositar en fiat aquí y en todos los sitios del mundo mundial así que esto está claro la siguiente parte es depositar cripto no te piden no te piden depositar fijaos no te piden depositar y puedes depositar en estas criptomonedas uniswap us de coin teter todas estas un montón por así no los normales son bitcoin y diferentes redes bitcoin también diferentes redes teter en que tiene más redes tron ethereum binance xrp de la red xrp vainas o ethereum light coin cardano tron es decir aquí tienes un montón de criptos para depositar perfecto y sencillito el depósito mínimo si nos vamos a teter depósito mínimo 200 teter ya están 30 confirmaciones y aquí tienes que enviar a esta dirección también te puedes conectar con tu cartera metamash y por último tienes la parte de depósito convertir aquí está depositar convertir convierte sus activos a diferentes criptomonedas al instante vamos a ver el tutorial seleccionas las monedas que te gustaría convertir por ejemplo bitcoin en teter colocas la cantidad convertir y le das a obtener última cotización y ya está por lo cual tú pones la cantidad que quieres la conviertes y ya está es una especie de aquí te va dando la última cotización que básicamente es la última cotización de mercad y con esto es la parte de depositar depósito en cia depósito en cripto que es el que recomendamos y una parte de convertir